Para una Argentina federal, para una Argentina que apuesta cada día más a las economías regionales, a una Argentina que pone en valor el esfuerzo que se hace en cada una de las provincias, invertir en aviones que puedan exportar y que puedan transportar carga, tiene que ver con esa Argentina que funciona, una Argentina programada, planificada y con inversiones de manera sostenida del gobierno nacional pensando en que haya empleo en cada una de las provincias. Tenemos una compañía que sigue conectando a los argentinos, que sirve en términos estratégicos, como pasó en la pandemia, como pasó en el mundial, pero sobre todo sigue conectando a uno de los países más extensos del mundo, con lo cual debería ser parte de los acuerdos esenciales de toda la dirigencia política, mantener a una compañía, seguir invirtiendo en una compañía que cada vez el Estado tiene que invertir menos, con lo cual sería bueno que sigan esa curva de crecimiento, que sigan esa curva de mejora continua que tiene Aerolíneas Argentina, porque cada vez que vienen con discursos privatizadores, el daño después es tan profundo que cuesta mucho volver a causar las cosas. La verdad que abre todo un mundo nuevo para nosotros que no tiene techo, digamos, son dos aviones que tienen una versatilidad enorme, que pueden hacer muchísimas misiones, así que se abre todo un panorama de trabajo y de investigación y de trabajo y de desarrollo junto con el sector productivo, que nos llena de entusiasmo porque va a generar un montón de trabajo y de desarrollo tanto para el país como para Aerolíneas. Esto es un hito muy importante porque Aerolíneas Argentina, la Aerolínea de Bandera, está incorporando un nuevo renglón que es justamente el de cargas, algo necesario en el país, fundamental en el país que como decía el Ministro Guado de Pedro, es el octavo en la extensión del mundo desde el punto de vista de su territorio y que necesita conectividad permanente para unir economías regionales, la producción, el trabajo, todo lo que se está haciendo en la Argentina. Y hoy nuevamente la Aerolínea de Bandera se anticipa, se anticipa y genera esta línea de carga que va a traer muchísimos beneficios económicos y bienestar a cada una de las regiones en donde estos aviones, porque este es el primero de otros dos que están también dentro del programa de Aerolíneas, conectando a la Argentina.